Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo Y decir lo que pasó en el estado de guerrero Mataron al sarteludas por órdenes del gobierno Por las calles de agua pulmón, felices hechas de paseada Y tocó la mala suerte que mataron a baracas La muerte se la trajaron porque el gobierno lo diaba Cuando estaba en el palacio lo quisieron desatar Le pidieron la pistola y él no se veía pisolar Le dice Mario Martinez, nada te puede pasar Al salir se ve la nación que Santiago no le dijo Ella era el operador, quiero que vayas contigo Desde que se va a imaginar que lo llevaban contigo Tomaron la carretera con rumbo a la capital El señor Don Marcos Luna se los hizo ir a pitar El señor Juan llegaron a las cruces y no lo dejaron pasar Marcos Luna imagina Ella antes iba caminando Al llegar a las profesas tráneas Ya no estaba esperando Sente a los cereales, se lo estaban disfrutando El chante se hizo batear y la pistola sacó El diálogo en ese coche, donde el patojas cambió El chante se hizo batear y la pistola sacó Soto la metralladora Soto la metralladora, el chante se hizo batear El ator es el coche, donde el pato castelló También al chat se mataron, porque el paquete faltó El chante ya se murió, no le ven de recortar Pero es que da un amigo, que me dice en el Chacal Cuidante Nico González, no se te vaya a olvidar